2. Objeción parcial del señor Presidente Constitucional de la República al proyecto de ley derogatoria número 4 para la depuración de la normativa legal. Señor Presidente, se ha repartido a todos los señores asambleístas la objeción presentada por el señor Presidente de la República. Con su autorización, procedo a dar lectura. Señor Arquitecto Fernando Cordero Cueva, Presidente de la Asamblea Nacional en su despacho. Señor Presidente, contesto su oficio PANFC 010-1765 del 28 de octubre del 2010, recibido en el Palacio Nacional el mismo día a las 16 horas 15, mediante el cual remite el proyecto de ley derogatoria número 4 para la depuración de la normativa legal. Al respecto de conformidad con los artículos 137 de la Constitución de la República y 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi objeción parcial en los siguientes términos. 1. Sobre el numeral 88 del artículo 1 del proyecto. En el numeral 88 del artículo 1 del proyecto consta que se deroga el decreto supremo sin número publicado en el registro oficial número 126 de 10 de noviembre de 1925 que reorganiza el Consejo Cantonal de Píllaro, siendo su fecha de publicación el 10 de diciembre del 2010, por lo que se debe corregir el error producido. En tal virtud propongo el siguiente texto para ese numeral, numeral 88, decreto supremo sin número publicado en el registro oficial número 126 de 10 de diciembre de 1925 que reorganiza el Consejo Cantonal de Píllaro, por lo indicado en ejercicio de la atribución que me confiere la Constitución de la República y la ley objeto parcialmente el proyecto de ley derogatoria número 4 para la depuración de la normativa legal, decisión que queda consignada en los términos precedentes, así como en el documento correspondiente cuyo auténtico devuelvo a su autoridad. Atentamente, Dios, patria y libertad, Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República. Hasta ahí, señor Presidente, la objeción del señor Presidente de la República. Tiene la palabra la Presidenta de la Comisión. No tenemos informe de la Comisión. El Pleno tiene la palabra. Silvia Salgado tiene la palabra. Señor Presidente, una vez que ha sido el interés de esta administración desde la resolución del CAL de incluir dentro de las prioridades de esta depuración de la normativa, creo que esta objeción que hace el señor Presidente de la República tan sólo nos permite a la Asamblea y al Pleno en esta ocasión ratificar que se trata de una enmienda en cuanto a una fecha. Por lo tanto, yo propongo que nos allanemos a la objeción del señor Presidente de la República. Gracias.